¡Aplausos! 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 Estás siendo aquel que tu gran pelita no se deja ni deje ver que con dinero no es un verdadero ¡Oh! ¡Ya que a más se rebrudos y peces si parece que con el suelo que el año de mi esperaba ¡Aplausos! 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 Alguien te vio conservar y cuidar con amor, desde tarde te quiero creer Adiós, mi gracia le ocurrirá, como no has parado en ya que mi amor Me he dejado en el que me viene, pero no me acuerdo en cuanto a temas Ya no sé, no, si es que amanece, no veo el cielo como un amor El collage El collage de la depredación humana